El Gobierno Municipal de Celaya, a través del Sistema de Cultura Física y Deporte, organiza el verano CIDEC 2024, que se llevará a cabo del 22 de julio al 16 de agosto. Este evento busca enseñar a niños y niñas de 5 a 14 años los fundamentos de varias disciplinas deportivas de manera divertida y educativa. El director del CIDEC, Andrés Barrientos González, dio los detalles referentes a cada curso de verano, donde se espera la participación de 2.500 niños en dos sedes principales, la Deportiva Miguel Alemán Valdés y la Deportiva Estatal. El costo de inscripción es de 1.144 pesos e incluye una playera, una gorra y seguro contra accidentes. Las actividades incluyen natación, fútbol, ajedrez, manualidades, básquetbol, entre otras. Además, CIDEC ofrecerá cursos gratuitos en el Multideportivo Galaxias del Parque y Deportiva Emiliano Zapata, con una duración de cuatro semanas, con deportes como levantamiento de pesas, judo, luchas asociadas, taekwondo, fútbol, básquetbol, entre otros. Otros cursos gratuitos que tienen una duración de dos semanas se impartirán en Trojes, Rincón de Tamayo, Roque, La Caleza, Patria Nueva, Villa de los Arcos y Las Jacarandas. Siendo del 22 de julio al 3 de agosto. Mientras que en La Cruz, Los Girasoles, Las Flores, así como en el Barrio de la Resurrección y el Barrio de San Miguel, serán del 5 al 16 de agosto. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.